Muy buenas Giorgios y Giorgias Puta la cague Es que no se queda quieto Yo intento que no queda quieto Hola Puta que locos Que locos Que locos Que locos Que locos Que locos Como estan? Bienvenidos a este canal de G.A.R.S.T El canal dedicado para Estilo, vida y moda Puta Yo soy Cien Ruiz de Borkeanto No puta la cague Muy buenas Hoy vamos a hacer el Unboxing de la cinta Ostia puta que estoy hablando Hola como estan todos Estamos aqui Grabando un video Y bueno estoy aqui Y todo lo puedo Grabando el video De Limitando 50 y chicas de youtubers Y mas de la gente Que tambien hay un rap Y el fondo es esto Entonces Esperen el video Va a estar super cool Espero que les guste Y un saludo para Hector Fuentes Que ese man es un bacano Y para Alejandro Toro Que los quiero y los amo Te amo mejor a mi Bueno esperen el video va a estar super genial Nos vemos Chao Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andrax Chicos bienvenidos a un nuevo video Y empecemos A la Puta Pues puta No se cayo La gorra eh Hola gente que tal Para el video de esta semana Vamos a robar pico Vamos a robar pico Beso Asi tal Capítulo No happen Por que 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 Hola, 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 Silver, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Silva y espero que se encuentren muy, pero muy bien Y que onda chicos, bienvenidos a un nuevo video para Hola, soy Germán Para Juega, Germán Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video de Malkaile De mi lazo en Fornimi Esto va por internet Bueno Vamos a grabar y paso un pendejo Vamos a ver Vamos a ver si se Chiquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ah y y beits Gracias por ver el video.